Desde muy niñas cantando con la abuela En la vereda nació nuestra pasión Por esta música que llaman carrilera Que quita las agrieras y alegra el corazón Hay punto nada, jodida y traicionera Con talanqueras de odio y rencor Pero no pueden salirse con la suya Porque cuando nos fluyan cantamos mejor Y los amores tenemos altibajos Unos vergajos que nos hacen sufrir Pero a la larga tan poco nos importa Esta vida es muy corta pa' ya se a morir A mucho honor hoy somos estrellas populares Somos Nelly y Fabiola Las hermanitas calle Recuerda gaviota que en tu vida puse alma y corazón Tal vez es muy poco por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota al fallar Tus alas hasta el mero fondo muerta llegarás Quiero que me escuches mi última palabra Si es que ya te vas Casi estoy seguro que bien desplumada Tú regresarás Gaviota traidora Si estás decidida No lo pienses tanto Échate a volar Doña Tulia Señor ¿Y dónde es que anda? Ah, Samuel Es que tiene otro, ¿qué? Me volvió a dejar el trabajo tirado No, pero si hace un ratico de nada estaba por acá No, pero está por ninguna parte ¿Será que me está viendo cara de pendejo? ¿O ya no necesita el trabajo? Ah, ah ¿Qué pasa con una tienda que sabe su profundidad? Oiga, en Rafa Ah ¿Usted vio cuando salió Samuel? No, 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 yo Yo no vi nada No, 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 yo no vi nada Quiero que me escuches mi última palabra Si es que ya te va Uf Uf Uy, que un amor Uf 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 Me tocó volarme el trabajo Ay, pasó Te tengo una cosa para contarle Ágale, ¿qué pasó? Como le parece que me voy para Medellín, mi amor ¿Qué? Ay Pero si vos querés te vas conmigo, mi amor ¿No te parece muy bueno? ¿Usted fue que se enloqueció o qué? ¿Cómo vamos a ir yo para Medellín? ¿Y mi familia? No, pues entonces quédate Pero es que yo sí te digo una cosa, Samuel Yo ya me cansé de este pueblo, mi amor Además de eso yo no me voy a quedar toda la vida pues trabajando en cantinas ¿Usted qué dijo? No, bueno, sí, pero venga, Aurora Es que las cosas tampoco tienen por qué cambiar así como tal a la carrera Mire, vea, yo aquí tengo trabajo en la fin de honor Ya, 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 ya Ay, semejante trabajo, Samuel Porque es que yo le digo una cosa Lo que usted me está dando, mijo, no me alcanza para nada Yo así no puedo Eso es lo único que le puedo dar por ahora, Aurora No sea desagradecida pues tampoco Ay, no Yo no te llamé aquí, Samuel, para que me eches cantaleta ¿Qué tal? Ay, no, y mucho menos para obligarte a hacer una cosa que vos no querés Si no querés, fresco, quédate Pero eso sí te digo A mí No me volvés a ver ni las copas, Samuel Aurora, hablemos, pues, venga, hablemos Sí ¿Sabe qué? Yo ya hablé lo que tenía que hablar Más bien mire a ver si le alcanza para que pague un par de traguitos que me tomé Y nos vemos No, no, ya Aurora, Aurora El mar es hermoso, visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tú, gaviota, al fallar tus alas Hasta el mero, cuando muerta llegarás Quiero que me escuches en última palabra si es que ya te vas Casi estoy segura que bien desplumada tú regresarás Gaviota, traidora, si estás decidida No lo pienses tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a verme Yo con tus pecados no quiero cargar Le gustó, mamita Pero si parecen dos pajaritos cantores Abuelita, usted cree que ya estamos preparadas Más que preparadas Muy pronto la familia y todo el pueblo van a saber Tendela y Fabiola Las hermanitas callen La invitación es este jueves A la Casa de la Cultura Para que celebremos los 200 años de vida municipal de Villafuerte Con la presencia del señor gobernador También nos visitará la voz de la sultana Transmitiendo por primera vez desde nuestro municipio El show musical estará a cargo del niño Libardito Zuluaga Hijo del señor alcalde Don Libardo Zuluaga Así que los esperamos a todos Granada Tierra soñada por mí Mi contor se vuelve Y quitamos cuando es para ti Mi contor Hecho de fantasía Chacho Cada día canta mejor don Libardo ¿Se le nota el estudio? Lindo, lindo, lindo Mire Fermín Necesito que consiga el mejor sonido que hay en Cali El mejor Pero habíamos quedado en que vamos a utilizar el equipo que hay acá Que el presupuesto de la alcaldía Lo estamos utilizando para las casas geriátricas Para los parques No me importan ni los viejitos, ni los parques Nada de eso Se gastan el sonido para el niño Es un angelito Granada 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 Tierra ensangrentada En tarde Buenas, señor alcalde, ¿cómo está? Doña Elmira, ¿cómo le va? Oí que el jueves iba a haber un evento Por el cumpleaños de nuestro pueblo Invitadísimas Quería preguntarle si mis nietas pueden cantar ese día Ay, no, no, no Es una cosa seria, doña Elmira Va a venir la radio y todo Por eso Ellas cantan muy bonito Y es música que le gusta a todo el mundo en el país ¿Qué? Bueno, yo las dejo porque hoy día pagan permiso Veas que somos muy buenas Hemos ensayado mucho Nos sabemos muchas canciones Venga, escúchenos, a ver cómo le parece Un, dos, tres Cuando yo supe que... Un, dos, tres, calladitas ¿No escuchan las niñas o qué, doña Elmira? Que no Les tengo un show para que aprendan ¿Oyó? Bueno, vayan Ahora la espero de público Que estén muy bien Hasta luego No nos quiso ni oír Tranquilas Yo las preparé para cantar ese día por la radio Y por la radio van a cantar ¿Y cómo vamos a hacer? Pues vamos a la iglesia y le pedimos a Diosito que nos ayude, ¿no? Ay, Fabiola, ya fuimos por la mañana, ya no más Niñas, algo se nos ocurre De aquí al jueves Yo pensaba, don Samuel Calle Que el único que podía hacer lo que quería en esta finca era yo Pero ahora veo que usted también hace lo que se le da la gana, ¿no? Don Horacio, es que tuve que salir de emergencia al pueblo para... Haga lo que haga Lo tiene que hacer con mi consentimiento Sí, don Horacio, yo sé Pero no vuelve a pasar, tranquilo No, es que no vuelve a pasar, hombre Es que este fue su último día de trabajo en esta finca Por irresponsable, porque es mal ejemplo para todos estos trabajadores Pues me voy ¿Qué, hijo? Que me voy Que esta no es la única finca cafetera para trabajar Viecido, Samuel Porque trabajadores y responsables como usted no paran en ninguna finca Hace por la casa para que le paguen lo que le debo Don Horacio Don Horacio ¿Tulia? Con lo difícil que está conseguido el trabajo hoy en día Y usted votando el suyo Ya, Tulia, sí, ya pues, ya A ver, a ver ¿Usted por qué salió como un fantasma allá de la finca Don Horacio? ¿Qué era eso tan urgente que tenía que hacer? ¿Sabes qué, Tulia? Usted a mí no me eche ya más cantaleta, pues Usted no es ni mi patrona ni mi mamá, ya No, 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 pero soy su esposa, señor, como le parece Y la mamá de sus cinco hijos Y usted y yo tenemos que trabajar para mantenerlos O es que le pare poquito, ¿ah? No se preocupe, que alguna cosa se me va a ocurrir, hombre Sí, pues ojalá no sea, pues, otra de dolvernos, Pantioquia Porque, ¿sabe qué? Yo estoy hasta el copete, señor De andar con los corosos al hombro de pueblo en pueblo Pasé a ver El medio jornal que le dieron Porque se lo dieron Ah, no, yo esa plata la necesito para mí No sé qué es lo que le está pasando Que está tan raro últimamente, Samuel ¿Raro de qué? ¿Raro de qué, Tulia? ¿No será verdad eso que dicen por ahí? Usted tiene un encanto en el pueblo Estaré yo para encantos ahora Sígales haciendo caso ahí a los chismes de la gente Y verá dónde vamos a dar, mija Sí, chismes Entonces, ¿por qué no me responde para dónde fue que se perdió esta tarde? Mire, porque yo no le voy a dar explicaciones a usted Ni a decirle para dónde volteo yo a nadie, pues Ya después de viejo Vida verraca la mía, pues Que donde haya odio ponga yo, amor Que donde haya discordia, ni un diosito, por favor ¿Cómo estás, abuelo? A ver, pues, muchachos Coman, no es que tenían tanta hambre Que los preparé con mucho cariño Pues sí, abuelita Pero es que yo no soy capaz de comer con esta bulla Nelicita, no sea tan remilgada No le pare bolas Es el broto Todas las parejas tienen sus discusiones Mita, entonces todos los esposos pelean por todos Que no están peleando, mija Están discutiendo Que no, mi amor Que sí Que sí, sí, abuelita Se están peleando No escuchan si divide a esos dos Eh, que tienen mamá o no La hora de largarme para bien lejos de esta casa Sí, ¿y usted, Joaquín? ¿A dónde y a qué? Si usted nunca sirve ni para estudiar ni para trabajar Sí, ¿y en dónde quiere que trabaje, pues? Recogiendo café como todo el mundo Si con lo que pagan allá no alcanza ni para envenenarse, ¿no, mija? A mí me rinde más por fuera Ay, sí, ¿con lo precioso que es usted? ¡Eván, la gana, la gana, la gana, la gana, la gana, la gana ¿Van a pedir ahora a ustedes dos? ¡Gana, la gana, la gana, la gana! Pero no con esa algarabia de allá adentro no tenemos, pues, niños A ver, señor Va diciendo rapidito, pues, que es lo que va a empezar a hacer Porque tiene que coger oficio ya Porque es que en esta casa hay muchas necesidades Y muchas, sí, señora, mucha necesidad ¿Cómo no las va a ver si aparte de cinco hijos hay que mantener una suegra? ¡Ganme el favor y baja la voz, Joaquín, que mi mamá lo oye! ¿Qué, oiga? ¿Y qué me importa? ¿Qué es el descarado desagradecido? No, señor ¿Usted no se da cuenta que la casa es de ella? Que ella fue la que a nosotros nos dio posada aquí Agradezca antes, agradezca, ¿cómo le parece? Y agradezca también que ella es la que me cuida a las muchachitas Para que yo pueda salir a trabajar ¡Desagradecido! Tulia, dígale pues a Samuel Que venga, que se le enfría la comida ¡Ah, que coma frío! Coma usted, mija Yo nunca me voy a casar ¿Qué gana este? ¿Por qué sale con esa? Sí, qué pereza que le estén molestando uno por todo Oye, ¿cómo dije decir bobadas, pues? Yo más bien me voy a poner a rezar más Para que ustedes dos ya no vuelvan a pelear No, si nosotros no estamos peleando Estamos hablando y se acabó ¿Dónde está Rosa? Está planchando ropa en el pueblo, pobrecita Como que la va a coger la noche por allá No le da pena, Joaquín Su hermana por allá trabajando de sirvienta Y usted ahí, como si nada No, qué cansancio Pues no será de trabajar No, estoy cansado de que en esta casa Me estén tratando de vago todo el tiempo ¿Ustedes ponerte a hacer algo entonces? Lo voy a hacer, pero a mi ritmo No, a mí, lárgueme también, lárgueme ¡Eh, a ver, pues ya! ¿Qué todo el tiempo ves conmigo? ¿Qué disquita? Me callaron que me tienen ñata A ver si podemos comer tranquilos Una vez en la vida en esta casa Es que yo nunca me voy a casar Y tampoco voy a tener hijos ¡Nenicita! A ver, mija, váyase para la esquina Y pida un poquito de tenerme allá ¡Eh! ¡Uy, tutuí! Rosita, Rosita ¡Bichosos los ojos que la ven, mi Rosita! ¿Qué me cuenta? ¿Cómo me le va a un libardo? Ahí, bien Pensarla y pensarla solamente Y esperando su respuesta ¿Cómo la ve? ¿Respuesta de qué o qué? ¡Ay! Al fin, cuando es que vamos a ir para la finca Dale, tengo un caballo lindo Para que lo monte usted solita Le mato gallina Nos bañamos los dos solitos en el río Yo le tengo una platica ¿Y de cuándo aquí? ¿Este me tiene que estar dando plata mía? No, pues para que no se mate las manitos Ahí planchando ropa ajena ¿Para qué? Ah, sí Y doña Gabriela ya sabe Todas las intenciones que usted tiene conmigo Pues si quiere aprovechamos Que ella está arriba y le preguntamos No, 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 no Ay, déjela ahí ¿Para qué? Más bien, dígame ¿Usted qué es lo que se unta? ¿Qué huele tan rico, Rosita? Rosa, ¿qué pasó? Es que se me cayó una coca Pero ya la recojo Pues si es mala, ¿no? Uy Aquí la Rosita Que yo la voy a esperar a usted Toda la vida, ¿oyó? Que le vaya viendo mi harto Hasta luego, pues Lindo ese perfume, yo rico Piensemos ¿Por qué no se tiene que amantar en la vida? Auxilio, a cambio, por favor Ayúdenme a recoger la losa y a lavarla Sí, señora Oh, es que no he terminado Un momento, por favor, a todos Nelly y Fabiola Les tienen una sorpresa Les queremos cantar una canción Que estamos ensayando Con la abuelita del Miro Es que pues nosotras queríamos cantar En el día especial del pueblo En la celebración de los 200 años Por la radio Para que mucha gente nos escuche ¿Y de cuándo acá las niñas son cantantes? Hace mucho Nos vemos muchas canciones Siempre que llegamos de la escuela Pues nos ponemos a hacer tareas Y practicar un poquito con la mamita Sí, pues ustedes no se han dado cuenta Porque están trabajando Pero la verdad nos ha enseñado mucho Pues yo de mil amores las oía, ¿cierto? Pero es que estoy cansada Más bien me voy a echar ahí Pues a gastar tiempito A ver si se acaba el día rápido, ¿cierto? A ver, tú le voy a por las niñas Estoy cansada, mamá Es que de todos modos Esa vaina de... De la música Así es como una perdedora de tiempo, ¿no? Ninguna perdedora de tiempo, Samuel La música alegra y entretiene Acuérdese, el que canta a sus males le espanta Gente, a él los espantamos otro día Porque me va a recostar Y no quiero que me hagan bulla, pues Es que acá el que hace bulla son de usted Y mi mamá cuando se ponen a pelear Hágame el favor, muchachito ¿Usted qué le pasa? ¿Qué es la grosería? Se va a ganar unos correazos Y se los tengo guardados ¿Por qué me va a pegar a mí? Si yo acá no he hecho nada Se los tengo guardados Nevisita, no le ponga perique a ese papá, ¿sí? Hágame el favor, doña Elmira, sí No me le llene la cabeza De cuentos raros a estas muchachitas, ¿sí? Aterrice que ni usted es profesora de música Ni ella son cantantes, hombre ¡Otro hombre, arraca! Usted despierte a ver su arombático ¿Cantantes? Ay, hombre, no me hagan reír Después dicen que el que pierde el tiempo soy yo Ahí le queda la garuta pa' que lave ¿Por qué le lave usted? ¡Tambú! ¿A mí tiene la de muy cansada? La sorpresa que van a tener cuando las escuchen Estoy dejen esa cara Que ya casi van a cantar por la radio Y pa' cantar en público Uno tiene que estar alegre y animado Un, dos, tres ¡Ay, Joaquín, hermano, vuelve a serio Que casi me ha matado el susto! Se le cogelaron los miedos, tranquilo Usted piensa que adentro está nuestro futuro ¿Sí? ¿Usted todavía tiene esas sillas en la cabeza? ¿Cómo así? Claro que sí Y entonces, si yo ya hice la averiguación Vea, el cuidandero de acá Se va al juez pa' acá y le hace un mandado Y ese día todo el pueblo va a estar pendiente De esa, de la celebración de los 200 años Entonces nosotros aprovechamos y venimos Hacemos el trabajito Eso es pilado No sé ¿Sí será que enterraron a un señor Con todos los dientes de oro? ¿Por qué va a lleno y perdamos la desenterrada? No, 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 yo a usted lo conozco Ya lo conozco No le de miedo que yo esté temblando también Tranquilo No, dígame ahora si se va a mamar Si se va a mamar Yo saco de sentierros solitos Yo soy capaz Yo soy capaz No, yo no Lo que pasa es que ¿Cómo estará, señor? Después de 20 años de enterrado Ay, hombre, pues muerto y acostado como todos Tranquilo Vea Don Efraín Quevedo Era el hombre más pudiente de todos estos lados Y si es verdad que ese señor Lo enterraron con los dientes de oro Mejor dicho Nos vamos a volver los más piripipí de este pueblo Hágame caso Confíe en mí Confíe en mí Sí, yo sé que es difícil Pero confíe Por mis papás Para que no vuelvan a pelear Y por mi hermanito Joaquín Para que no se vaya de la casa Con Dios me acuesto Con Dios me levanto Con la Virgen María Y el Espíritu Santo ¿No tiene sueño? No ¿Ensayamos la canción? Fabiola, ¿para qué? Vea que ninguno en la casa Nos quiso escuchar Y el alcalde Menos ¿Se entiende qué quiere decir? ¿Qué? Pues la letra de gaveta traidora Pues es como de un muchacho Que está enamorado de una gaviota, ¿no? Pero si una gaviota es un pájaro Fabiola Sí, como raro Ah, yo no sé Pero mi abuelita dijo Que si vamos a cantar el jueves ¿Se acuerda? Entonces más bien ensayemos Listo Un, dos, tres Ya lo sé, gaviota Que tu amor a otro le vas a blindar Ya lo sé Que solo y mirando al cielo Me vas a dejar Niña, ya Dejen dormir Que yo mañana tengo que madrugar a trabajar Esta mañana Si es así Gaviota Prueba bien Tus alas Si estás segura Échate a volar No, no, no me salgas Échame Me dio bueno Una vez Tus alas Empezó a fallar Abuelita Y nosotros íbamos a cantar por la radio Y por qué no Si ustedes dos tienen lo único que se necesita para eso Talento Y cuando uno tiene talento No se deja planchar por nada Ay abuelita Pero es que el alcalde no nos quiso escuchar Pues yo creo que le va a tocar hacerlo ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque ustedes dos no nacieron para recoger café como sus papás O para andar limpiando la casa de otros como Rosita Mi Dios me les dio un don muy grande, niñas Y la música puede ser muy buen trabajo ¿Cómo así? ¿Y la música es un trabajo? ¿Y de los mejores? Ustedes dos van a hacer lo que yo no pude Cantar en un escenario Sentir el aplauso del público Ay abuelita ¿Usted está bien? Sí No es nada niñas Es que cuando uno se pone viejo Le da un cansancio Pero abuelita se puso como blanca Es eso Uno se cansa mucho Vayan Váyanse para el colegio No van a llegar tarde Muy juiciosas La bendición abuelita Nos vemos por la tarde Bienvenido, señor gobernador Lindo, lindo, lindo Perdón Sí, pusimos este avión en la entrada Lindo te quedó Bueno, póngale cuidado Me voy para la casa que tengo una damita Después le cuento Yo veré Muy juicioso acá Muy pendiente de todo Buenos días, señor alcalde Eh, María Usted no se cansa, doña Elmira Otra de usted Mis nietas y yo Le queremos proponer un negocio Si usted nos deja cantar en el evento Nosotras le actuamos gratis En todos los eventos de la alcaldía No es sino que usted nos diga A qué vereda tenemos que llegar Y allá le llegamos a cantar Hay lindas que son las callenolas Pero no puedo, doña Elmira Estoy de afán Qué pena con usted Libardo Señor alcalde para usted, doña Elmira Y no tengo tiempo Qué pena con ustedes Permiso Yo eré, no Fermín, yo eré Yo eré Fermín Me falta poner unas pancartas Sí Ah Buen día ¿Quién es el gobernador? Es un político muy importante Más importante que el alcalde Sí Es un poco más importante, sí ¿Y será que le podemos cantar? Es que sí Camine ¡Gracias! Yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que lo levido. Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Ah, Rosita? ¿Cómo la vio? No, pues debería ir a cantar allá en la Casa de la Cultura con su hijo, ¿no? Uy, pero ¿por qué tan arisca mi rosa perfumada? Vea, don Libardo, usted y yo no tenemos nada. Pero porque está bravita, si todo el mundo está feliz, celebrando, y los dos solitos deberíamos celebrar. Si usted me sigue molestando, yo voy a empezar a gritar. Sí, y dígame una cosa, Rosita. ¿Quién la va a escuchar? A ver, aquí solitos en esta casa. ¡Me le dije que no me vuelva a coger! ¡Conmigo no se meta viejo verde! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, Rosita! ¡Uy, ey! Señor gobernador, sea bienvenido aquí a Villafuerte. Gracias. Me presento, soy Fermín Vargas. Esta es la Casa de la Cultura donde se va a dar lugar al evento. Gracias. Los felicito. Qué belleza tienen el pueblo, ¿no? Aquí estamos esperando. Mis felicitaciones. Con permiso. Sigan, por favor. Venga, que les muestra. Gracias, gracias. Les voy a contar la historia de la Casa de la Cultura de Villafuerte. Mientras llega el doctor Zuluaga. Bueno, esta es la traje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor gobernador. Yo llego al gobernador. Nene, déjeme terminar el Padre nuestro, ya le pongo atención, ¿sí? ¿En qué genio? ¿En qué iba? Bien, por usted ya se me olvidé dónde iba. Eh... Ya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Fabiola, que ya llegó el gobernador y vos sacas perdiendo el tiempo haciendo nada. ¿Cómo que nada? ¿No vio que estuve rezando? Lo mismo que hace a toda hora. Ay, y por usted también estaba rezando. ¿Para qué ser tan rebelde y te contestó no con mis papás? Vos al paso que vas no vas a ser cantante si no me vas a acordarte de mí. Vamos que mi abuelta ya nos está esperando de afuera. Cuidado con los buenos, mi amor. Cuidado. Buenas, caballero. ¿Para dónde van con eso? Es que el señor alcalde nos mandó a traer este regalito para el señor gobernador y su señor. Sigan, niñas. Cuidado, cuidado. ¿Mis amores? ¿Mis amores? ¡Marellín! Me voy a hacer vida a Medellín con vos. Dios nos bendiga, niñas. Lo vamos a lograr. Muy buenos días a los distinguidos señores. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, señora. Por acá les traemos un detallito. ¡Qué delicia! Muchas gracias. ¡Qué rico! ¡Qué cosa más rica! Es con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Es un detallito de parte de las hermanitas calle. Muchas gracias. Y les traemos otra sorpresa. Sí. A ver... ¿A ustedes les gusta la música? ¡Claro! ¡Nos encanta! A ver... Cuando yo supe quererte te abrazaba Yo en el puente nos quisimos de un calor En las tardes tan serenas por las verdes arboledas Me robaste el corazón No... Luego vino el tiempo de agua Ya no supe dónde andabas Y todito se acabó ¡Ay, qué maravilla! Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora suena el puente roto Tú abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pata y corretió El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señor gobernador Bienvenido Este municipio es suyo ¡Ah, ya! Señora ¿Qué tal señor? ¿Qué más? Déjeme ver las niñas Gracias Gracias Todo como le ha entendido ¡Muy bien! ¡Ay no! ¡Qué bienvenida! Más linda Más cálida Y estas niñas... No, delicioso Los buñuelos Los pan de quesos Y las empanadas Pero lo mejor Estas niñas Un aplauso para ellas ¡Qué voces! ¡Parecen ángeles del cielo! ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí No, y el municipio está muy bonito Desde que estamos acá Pues trabajando en el municipio Todo ha sido muy bello, señor Y cuénteme, señor alcalde ¿Qué le pasó en la cabeza? Armando las tarimas No, es que como yo hago aquí de todo Ahí me toca aquí de todo Que armar tarimas, que desarmar Y se me cayó un pájaro de esos Sí, 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 sí No, pero no Bueno, y estas niñas Van a estar en el evento esta noche Por supuesto Pues nosotros queremos Pero todo depende de lo que diga el alcalde Uy, no, y es que se lo merecen No, lo que pasa es que como la emisora Lo de la Sultana del Baño Da 15 minuticos De pronto si las metemos ahí Eso no hay ningún problema, claro, ¿no? Ay, sí, estoy segura que eso Algo podemos arreglar Nosotras tenemos muchas canciones preparadas Entonces, es un hecho, niñas, ¿no? ¿Cómo vamos a privar al pueblo de semejantes artistas? Si estas niñas cantan como los dioses Pero... Lindo, 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 no Pero, pero, venga, yo Por lo del protocolo No tienen uniforme Y como todo el mundo vino con uniforme Eso de ahí no se puede hacer nada Yo quisiera, yo quisiera ¿Qué más quisiera yo? No, pero... Tranquilo, señor alcalde ¿Qué? En la radio no se ve No, eso no... No, pero es una cuestión que ya Como todo el municipio se organizó en eso, ¿cierto? Fermín ya se organizó con eso Con lo del uniforme y eso Entonces, no creo... Pero si el uniforme es el problema, tranquilos Que, pues, nosotros acá traemos el uniforme del colegio Pues... Tranquilo Ay, tan lindas Allá ya vienen preparadas Todos Y allá vamos a escucharlas Y allá las vamos a escuchar Vamos a escuchar y a verlas Lindo, lindo, lindo Se van a lucir como se lo hicieron a todos Sí, no... Que son fantásticas Lindas ¿No? Linda, lindo Un beso Linda, maravillosa Tengo dos problemas, Fermín El primero, el gobernador quiere ver las obras de la cueva Ay, escuela de cueva Sí, ya sé, voy a quedar yo lindo con eso Pero mire, lo segundo, que las culicagadas no vayan a cantar Haga lo que tenga que hacer, piensen a lo Ustedes se lucieron hoy Cantaron como los dioses, ¿no? Vamos, señor alcalde Adiós Adiós Si, señor... Vamos por el lado, niños Hasta luego Por favor ¿Cómo le queda de bonito ese vestido? Lindo, lindo Le da a la espontada Adiós. Si vieron, lo logramos, mis preciosos. Vieron la carrera de ese gobernador y esa señora estaba, pero, arrobaos, arrobaos con usted. Dios mío, mi guitarrita. Abuela, ¿y ahora qué vamos a hacer sin la guitarra? No vamos a poder cantar por la radio. Oídela, ¿cómo que no? Así sea solas, pero tenemos que cantar. Yo soy el alcalde, pero cuerte lo que cuerte, vamos a cantar. No. 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 No me gasto esta plata, Rito. Tóngale, pues. Ya, ya. Yo la he hecho. No voy a encistar, pues. Y para terminar, quiero decirles que no solamente me siento feliz, sino que me siento orgulloso de Villa Fuerte, de tener una gloria de la música colombiana a mi lado y una futura gloria de la música colombiana también al lado mío. Para quien les pido, un fuerte aplauso. Para la voz de la sultana, es grato estar aquí en Villa Fuerte y celebrar con ustedes su fiesta, sus 200 años de vida municipal. Entre los presentes ilustres se encuentra el compositor colombiano Ignacio Roncancio, una gloria de la música colombiana. Maestro. Muy buenas noches para ustedes y para los oyentes de esta emisora. Estoy muy contento de participar de esta ceremonia, de este homenaje tan sentido y bonito. Estoy aquí en Villa Fuerte en busca de nuevos talentos. Tengo una gran expectativa sobre el niño Libardo Zuluaga. Me han hablado muy bien de él, hijo del señor alcalde. Espero que ustedes estén tan contentos en esta gran celebración como lo estoy yo aquí en esta hermosísima ciudad. Muchas gracias. No nos podemos dejar decir que no. Si don Clemente nos dice que no, insistimos, insistimos hasta que lo logremos. Bueno, esa es la meta, mis millas. Buenas, don Clemente. Ve, doña Delmira. Buenas, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas a los señores. ¿Qué se le ofrece? Aquí a molestarlo con una urgencia. Con mucho gusto, ¿qué sería? Estoy necesitando una guitarra. Ay, con mucho gusto, doña Delmira. Mire la belleza que tengo aquí, vea. Claro que hay más opciones, pero mire esta, muy linda, vea. Oiga el sonido. ¿Quiere tocarla? Qué bonita. Usted siempre me entiendo lo mejor, ¿no? Gracias. Pero yo tengo un problema. ¿Qué sería? Es que no tengo con qué pagarle. Vea, nosotros no tenemos plata, pero tenemos algo mejor para ofrecerle. Algo mucho mejor para usted. Para su bolsillo. Y pues para su negocio. Oiganos. No se va a arrepentir. No, Joaquín. Ese señor lo enteraron al otro lado. No, 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 háganle, háganle. Siga que a mí ya me está hueliendo a mortecina. Tenemos que estar cerquita. Háganle, háganle, háganle. Yo no entiendo cómo me convencer para hacer esto. Háganle. Yo también estoy haciendo esto por usted, por los dos, por su futuro. Usted me lo va a agradecer. ¿Sí? ¿Yo también? Sí, háganle. Upa, pues. Haga fuerza que yo pujo. Entonces venga pujo, hermano. ¿Qué va a hacer usted cuando no me tenga? Ay, ya, ya, que si diría, pues, que si diría, háganle. Gracias, Villafuerte, por estar aquí esta noche. Pero un agradecimiento muy especial al señor gobernador y a la primera dama del departamento que nos acompañan aquí en Villafuerte. Por favor, un aplauso. Y a continuación, lo que ustedes estaban esperando toda la noche. La actuación de la joven promesa del canto, orgullo de Villafuerte. ¡Bibardito Zuluaga! ¡Bravo! ¡Bibardito Zuluaga! ¡Bibardito Zuluaga! ¡Bibardito Zuluaga! ¡Bibardito Zuluaga! ¡Bibardito Zuluaga! A usted no le parece muy rico saber que por fin los dos vamos a vivir junticos. ¡Bibardito Zuluaga! ¡Bibardito Zuluaga! ¡Bibardito Zuluaga! Es que eso es lo que me tiene más contento. Por eso es que yo estoy tan feliz. A mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que yo sigo pensando en los hijos míos. Mira, por ejemplo, los mayores. O sea, Joaquín y Rosa, pues, yo por ellos no me preocupo. Porque al fin y al cabo, pues, ellos ya están grandes. Y, pues, ellos verán qué hacen con su vida, ¿cierto? Pero es que a mí, por ejemplo, Auxilio me preocupa mucho porque ella todavía es menor de edad. Y las dos niñas, Fabiolita y Nelly, es que ya son apenas unas niñas todavía. Ay, pero vos sos bobito. Esas se defienden solas, relajate. Cierto que sí. Ni que fueran bobos, mi hijo. Mi madre no va a dejar el bullado hoy. Hágale, hágale, hágale. Nos acaban de contar, doña Demira, abuela, que las niñas nacieron en el municipio de Bolívar, en Antioquia, y que su nombre artístico es Las Hermanitas Calle. Aquí están, en directo, para todo el Valle del Cauca, a través de la señal de la voz de la sultana, Las Hermanitas Calle. Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé, que solo hoy mirando al cielo me ibas a dejar. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas, y si estás segura, échate a volar. No más no me salgas, echa medio vuelo, una de tus alas empezó a fallar. Somos Nelly y Fabiola. Las Hermanitas Calle. Saludando a la gentil audiencia, de la voz de la sultana, a nombre de la miscelánea de Don Clemente, atendida por su propietario, Don Clemente Guzmán. Todos los que necesiten, encuentren la miscelánea de Don Clemente, donde al cliente se le consiente. Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón. Tal vez es muy poco, por eso me pagas con una traición. El mar es hermoso, visto por encima, pero nadie sabe su profundidad. Doña Tulia, don Rafael, ¿por qué se dejaron coger de la noche? Ah, no, patrón, aquí cosiendo estos bulticos que salen despachados para mañana. Don Horacio, venga, venga, venga. Oiga, don Rafa, haga el favor de su hile. Vea, esas son las muchachitas mías allá cantando en la Casa de la Cultura. Pues muchachitas, ¿cuáles? Eh, las chiquitas. Pero se les oye muy bonito. Casi estoy seguro que bien desplumbada tú regresarás. Gaviota traidora, si estás decidida, no lo pienses tanto y échate a volar. Pero a tu regreso no vengas a verme, yo con tus pecados lo quiero cargar. ¡Otra, otra, 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 otra! No, Joaquín, eso no sale. ¡Ay, tráqueo! ¡Ay, tráqueo, hay tráqueo! ¡Ay, mando el purgatorio que nos pudiera aliviar! ¡Que me vengo de después! ¡Ponga a descansar! ¡Llegamos! 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 ¡¿Para qué estás?! ¡Venga, comenta, 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 comenta! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Gracias por ver el video